La Corte Suprema de Chile aprobó ampliar la extradición del expresidente Alberto Fujimori en el caso de los diarios Chichas. El fallo determina que en campaña de reelección del expresidente para el periodo 2000 al 2005, se dispuso el manejo de los medios de prensa escrita. Para ello se desviaron fondos de los institutos de la Fuerza Aérea del Perú y Ejército Peruano al Servicio de Inteligencia Nacional, bajo la modalidad de gastos reservados. El exfiscal supremo, Abelino Guillén, precisó que eventual indulto a Alberto Fujimori no afectará el juicio por los diarios Chicha, que decidió ampliar la justicia chilena. Agregó que esto es un paso adelante en la lucha contra la corrupción. Es un paso adelante en la lucha contra la corrupción y va a permitir conocer aún más el nivel de corrupción en el cual llegó el régimen de Alberto Fujimori. Hay que tener en cuenta también el estado de salud del interno, ¿no? Tendría que evaluarse también su estado clínico. Y en el momento en que él se encuentre en condiciones para afrontar un proceso, porque eso implica obviamente un gran despliegue emocional y así el indulto en algún momento se declarara procedente y que concediera esta gracia presidencial, yo creo que el proceso por los diarios Chicha sigue su trámite normal en cuerda separada. O sea, eso se tramita de manera independiente. No anula los efectos de nuevos procesos, un beneficio, una gracia presidencial como un indulto. Ahora, teniendo este panorama...